Salud! Hoy está bien por el día de hoy, y no estamos en Slovakia. Nos visitamos dos buenos lugares. La primera es Chichmanni. Chichmanni es un gran pueblo en la monta de Stražovskía, y también es fama en Slovakia por su arquitectura popular. Tanto hay muchos pueblos blancos y motivos blancos de geometría. Es más sospechoso que pensábamos por los turistas, pero si pensábamos que los pueblos blancos, comienzamos los pueblos blancos durante 25 horas. No todos los pueblos son tan coloridos, pero en un lado de la ciudad más muchos pueblos son negros blancos. ¿Cuáles son los hoteles, restauraciones y museos? Pero más muchos son los pueblos normales en los pueblos blancos. Me imagino que en el año 2021 son muchos turistas de Chile, pero en el fin de marzo, casi no está visitando. Chichmanni es una buena locura, pero no es muy grande, sino que no están muy grandes. pero probablemente hayan visitado si estuvieras en la región. Ahora vamos a visitar la segunda habitación, Boinice. Boinice es un gran urbano con 5.000 habitantes y está colocado en este castillo. Estaba construida en el siglo XII y está el uno de los más visitados en Slovacia. Podéis ver aquí, está muy buena y buena. Cuando me quedé en Slovacia, estaba en Boinice, pero en un lugar me visité, el gran jardín. Hoy me visité aquí. El gran jardín todavía está en el régimen de la región, pero muchos niños están en cualquier lugar fuera del público. Cuando me visité aquí, ellos tienen mucho dinero en este lugar y en algunos lugares hay una buena vista en el castillo. En Boinice tenía más mejores lugares donde me visité aquí. Yo sabía que hay un gran urbano y los granos tenían tres mejores parques. Y en el montaje donde superó el urbano, construyeron durante unos días en el siglo XII y en el siglo XII y en el siglo XII. Por eso, ellos tenían una buena vista en Boinice, la gran urbano y el montaje de la montaña. Boinice es un gran visitante urbano. Y en Bratislava, ellos podrían tener una buena vista en el barrio en tres horas, y después ir a los buses o ir a la pierna. Y en Bratislava. Gracias.